¡Suscríbete! 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 Tú no me vengas con pamplina ¿Por qué? ¿Por qué? Ni me pidas que te ayude ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando te he necesitado ayuda a ti Jamás te tuve No te quiero ni te odio No quiero bien que me comprendas Que eres una más brindante que yo nunca conociera Se acabó Porque yo me lo propuse Como nadie me ha sufrido y mi piel Se quedó vacía y solo desahuciado en el olvido y después Te lo estoy a contar la muerte A recuperarme un poco Me olvidé todo lo que te quería Y ahora ya Y ahora ya mi mundo es otro Y ahora ya Mi mundo es otro Y ahora ya Se acabó Se acabó Porque yo me lo propuse y solo Como nadie me ha sufrido y mi piel Se quedó vacía y solo desahuciado en el olvido y después Te lo estoy a contar la muerte Te lo estoy a contar la muerte Todo lo que te quería Y ahora ya Y ahora ya Y ahora ya Mi mundo es otro Y ahora ya Mi mundo es otro Y ahora ya Mi mundo es otro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!